Oye, Mario, ¿tienes alguna información del tema de Ibis? ¿Está todo tan avanzado como parece que está? Sí, nosotros publicamos el lunes que el Real Madrid ya tiene un acuerdo verbal con el jugador y que lo tiene para dos escenarios, tanto en 2024 como en 2025. Claro, las cifras, que no me las dijeron, entre otras cosas, por eso varían. Evidentemente en 2025 llegaría con una prima de fichaje. De fichaje. Sí, como llegó, por ejemplo, Álava. Y un poco el escenario, hablando del Bayern, es o el de Kroos, que llegó en 2014 por 25 millones de euros porque acababa contrato en 2015 y el Bayern vendió. O el de Álava, que llegó en 2021 con prima de fichaje, pero libre, digamos, a coste cero, libre, mejor dicho, en 2021 porque acababa contrato y no había querido renovar, no hubo acuerdo y lo jugó así. Sí, ahora lo que nos contaban a nosotros es que el Bayern, que todas las partes del proceso había consenso en que el Bayern iba a vender, que no se podía arriesgar a perderlo gratis porque económicamente no están en esa situación. Y ayer lo dijeron. El nuevo director deportivo lo confirmó públicamente, dijo que le preguntaron por Davis y por las renovaciones. A nadie le gusta que se vayan a jugar gratis. Eso es. Y dijo que no iban a permitirlo. Así que, bueno, tiene muy buena pinta para este verano. ¿Y esto es porque el jugador se quiere ir o porque el Bayern necesita vender? No, porque el jugador se quiere ir. Yo no creo que el Bayern quiera vender. El Bayern no quiere vender. Lo que pasa es que ya está viendo, pues eso, está teniendo flashbacks y sabe lo que le hizo el Real Madrid con Kroos y sabe lo que, o incluso el Barcelona con Lewandowski. Cuando ves que un jugador no renueva, se va acercando el final de tu contrato y hay nombres tan sugerentes. En este caso, para mí el que más, que es el del Real Madrid, llamando a la puerta de tu jugador, tú sabes que ahí estás. Tienes muy pocas opciones. Ahora están cambiando la estructura en el Bayern y han estado los agentes de Davis, que son de Canadá. Me contaban que han estado en varios sitios. Gijantes los captó en Barcelona. Antes habían estado en Madrid. Estuvieron también con Deco y estuvieron con el Bayern y la conversación con el Bayern, digamos, que no avanzó. Igual que con el Real Madrid, sí, que estuvo a mediados de febrero, con el Bayern no avanzó. Está cambiando el Bayern la estructura con este nuevo director deportivo de fútbol que habló ayer y van a seguir intentándolo, pero son muy pesimistas. Es que os voy a decir una cosa. Cuando un futbolista, en la situación que está Davis ahora mismo, si te quedan tres años de contrato, están más complicados. Si el futbolista de verdad quiere marchar, si en este caso quiere marcharse al Madrid, el club o es listo e inteligente, que yo creo que lo son porque son alemanes y porque normalmente suelen hacer las cosas muy bien, la mejor opción es venderlo. ¿Cuánto lo puedes vender? ¿Hasta cuánto puedes estirar el chicle? Es lo que hay que ver. ¿No tienes ni idea, Mario, de cifras? A ver, si está... Había 60 al principio, ¿no? Y hubiera que pagar por él, que es lo que yo creo que va a pasar. Es que estoy mirando yo... Se está hablando de alrededor de 50. Imagino que el Real Madrid lo intentara bajar y que el Bayern... Ostras, menos por Davis que por Ferran Torres. Claro. Es que la situación es diferente. Sí, pero ¿no os quedáis loquísimos con el dato? Bueno, es que los negocios que suele hacer el Barça son un poco raros, la verdad. Yo lo iba a decir de otra manera, pero mejor que lo ha dicho Marito. La piña menos que... Joder, sin que... Escúchame una cosa. ¿Vosotros pensáis que esa es la posición que realmente le hace falta al Madrid o pensáis que le fichan, yo creo estos segundos, que le fichan porque es tan bueno que no pueden dejarlo pasar? Yo pienso que el Madrid tiene un problema en la banda izquierda. De hecho, Mendy es un futbolista. Pues porque Mendy no tiene una continuidad de jugar. Bueno, porque se lesiona. Claro, es que todas las temporadas se lesiona dos o tres veces y partidos y muy importantes. Está 80 no sé cuántos, está no sé cuántos días, tantos partidos. Entonces tú no puedes tener... Que defendiendo es muy bueno. Eso no tenemos ninguna duda, ninguno. Que es un baluarte para el Madrid, por supuesto. Ahora, yo quiero una continuidad de un futbolista que me pueda jugar por lo menos 20 o 30 partidos seguidos o 40 partidos con los que juega el Madrid. Que serán 70 al final de año. Por lo menos, ya no te digo ni las mayorías, pero una media que sea un poquito por arriba de la media, pues yo creo que sí, ¿no? Entonces, a mí... O sea, tú sí crees que le fichan porque hace falta. Y aparte yo creo que el Madrid por esa banda, defendiendo con Mendy, defiende muy bien, pero atacando te cuesta. Bueno, Fran, yo creo que es mejor atacando. Pero es que, de verdad, yo mira que me cae muy bien el chaval, que le quiero mucho porque además lo ha sufrido, lo ha vivido, se ha tenido que ir. Y es un encantador. Lo de Fran García es una cosa como es. Por desgracia para el chaval es una cosa como es. No va a ser titular, no le van a poner. Estamos casi todos en ese punto. De zonas mixtas, en el pasado yo incluso le entrevisté y pude estar con él el año, el segundo creo que estuvo en el Rayo. Un chaval encantador, además. Es un chaval muy bueno. Sí, sí. O sea, es el típico chaval canterano que te alegras de que le vaya bien, que se lo ha curado. De hecho, voy a decir una cosa que no te va a gustar, Poli. Bueno, sí, pero es que no parece futbolista. Por su forma de comportarse. Yo te entiendo. Es un chaval superllano, supernormal. ¿Sabe lo que le pasa? Que es un futbolista de los míos, de mi época antigua, normal. Un futbolista normal. Tal cual. Es que es así. No, que eso, pero que luego se le han visto limitaciones. Es verdad que es el primer año, que yo creo que hay que darle tiempo. Creo que también es bastante significativo que al principio a Ancelotti le daba bastantes más minutos. Luego ha habido momentos en los que ha vuelto a la idea esa de si tengo que poner a Camavinga, apuesta a Camavinga por delante de él en alguna ocasión. Es que eso tiene que ser. Y bueno, yo creo que es una cuestión de nivel y de tiempo. Creo que él no está tan tan preparado, no tiene tanto nivel para el Real Madrid, que es el máximo máximo. Pero es que en el Madrid no hay tiempo, Mario. Pero es que eso... Pero, o sea, mi punto es que si él tuviera, que como bien dices, seguramente no lo tenga y igual no se lo pueden dar, que yo creo que sí que si le diera una etapa normal de cinco o seis años en el Real Madrid, digamos, de cuando llegas al Real Madrid siempre te quedas cuatro o cinco o seis años, creo que iría avanzando siguiendo una progresión, no sé si tanto como Lucas Vázquez, que yo creo que lo menospreciamos, porque lo que ha hecho Lucas Vázquez con todas sus limitaciones es muy grande, pero algo así, que es un jugador que al final iría creciendo, iría haciéndose, pero yo creo que ese tiempo, como tú dices, en el Real Madrid es muy difícil que te lo dé. Yo creo que es más fácil que salga cedido y que nos meten a algún lado y que vuelvan. Él tiene un problema en el Madrid, él tiene un problema en el Madrid. Mendy no va a tener el problema que tiene el Fran García. ¿Por qué? Porque Mendy no es tan ofensivo como Fran García. Fran García, cada vez que quiera ser como era en el rayo, tiene a Vinicius. Y Vinicius, si juega por la banda, como es el 90% de las veces que está en la banda, le corta la proyección que tiene el chaval. Y eso, para mí, las mejores cosas que ha hecho Fran García son en ataque. Claro, claro. O sea, es que, a ver, cuando fichas a un futbolista tiene que saber para qué le fichas. Y yo creo que el Madrid, mira, yo creo que con Mendy el Madrid tenía una cosa, porque claro, se le habían ido los laterales izquierdos, que todos conocemos, desde Macielos, Roberto Carlos, en fin, todos los que ha tenido, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, el miss que quieres hacer con Mendy es, primero, defender bien, porque no tienen la calidad de los que te he citado. Entonces, prefieres que defienda bien y sea menos ofensivo y porque fichas a Vinicius. Vienes a Vinicius. Claro. ¿Qué pasa? Si tú traes a Fran García, que le hemos visto jugar todos en el rayo... ¿Y entonces, para qué le traen? Pues porque en aquel momento el Madrid tiene una necesidad de que le ha dedicado. Sí, claro. Y con Mendy lesionado. Si es que, si os acordáis, el madridismo estaba pidiendo el enero pasado que lo incorporaran directamente, que no esperaran a verano, porque estaba lesionado Mendy y había ahí una carencia en la posición muy clara. Pero luego llega la realidad. Para mí, eso es. Era una oportunidad de mercado a ese precio. Y con lo que había demostrado, pues en el Real Madrid consideraron que podía seguir creciendo en el Real Madrid y ser un jugador muy interesante. Y yo creo que no ha salido bien. Hay otros jugadores que te... Vamos, tampoco ha sido un desastre. Pero que hay jugadores... Hay otros jugadores que les dan la oportunidad de hacer en el Real Madrid y se crecen y siguen creciendo. Y yo creo que en el caso de Fran, pues no ha podido. Es que no puede crecer en el Madrid. Es que en el Madrid no creces. Al Madrid tienes que venir creciendo ya. Mira, hablabais de Lucas Vázquez. ¿Por qué Lucas Vázquez se ha adaptado también en la Sevilla? Porque no tiene... Porque no tiene... Claro, no. Pero Lucas Vázquez juega cuando no juega a Carvajal o para dar descanso a Carvajal. ¿Correcto? Pero es que por la banda derecha tienes a Valverde, que no es extremo, que no juega por ahí, que juega por más dentro. Y Rodrigo, que empieza por un lado pero termina por dentro. Y eso te permite que Lucas Vázquez y Carvajal hagan lo que hacen. Es que es así. Has compensado a las dos bandas. Y entonces si llega David, ¿qué se hace? Porque tres tíos ahí no van a tener. No, no. Si llega David y Mbappé. Y Mbappé. Bueno, pero a ver. Vamos al lateralismo. No, no. No, es que a ver dónde lo vas colocando. ¿Dónde lo vas colocando? Entiendo que juega David. Esa es la gran pregunta porque yo... O sea, a mí aquí me falta la información pero el fichaje de Davis está muy bien trabajado y no solo eso sino bastante encarrilado, bastante bien en buen camino. Y tienes a Mendy que tiene contrato hasta 2025 que a Ancelotti le gusta mucho. O sea, a Ancelotti lo que no le gusta de Mendy, más allá de que le vea carencia de ofensivas como todos, es que se lesiona. No es tanto... O sea, ya con lo que le da defensivamente le vale para quedarse. Ahora, el tema de las lesiones, el año pasado le dejó sin lateral izquierdo titular en el tramo importante de la temporada de enero a mayo. Tiene contrato hasta 2025, no ha querido salir las veces que el Real Madrid lleva un... No sé si un par de años o un año y medio que si hubiera llegado una oferta por él la hubiera estudiado. El jugador se quiere quedar. Lo que dicen desde su entorno es que se quiere quedar. Tiene contrato hasta 2025. O sea que... Y Fran... Mira, claro, voy a poner un ejemplo... Yo si fuera Fran diría, oye, que yo... Vamos, no he hecho una apuesta pero vamos, he venido aquí con una ilusión, con un proyecto para seguir... Lo mejor es que salga. Para seguir triplicando el fútbol. Como dijo Brahim, yo no he llegado aquí... Yo no me voy a ir, claro... Pero el caso de Brahim es diferente y aún así no va a ser titular, eh, ojito. Pero mira, os voy a poner un ejemplo que lo vais a captar perfectamente. Girona, Miguel Gutiérrez, lateral izquierdo siempre. ¿Por dónde está jugando ahora? Por dentro. ¿Por qué? Porque tienen la banda... ¿Quién está en la banda? Sabio, ¿no? Sabiño. Pues ya está. Se ha adaptado fantásticamente. Y Michel, que lo ha visto, que es muy inteligente, ¿dónde me puede dar de verdad lo que yo quiero de este futbolista con las cualidades que tiene? Pues un poquito de interior, por llamarlo de alguna manera, o de carrilero por dentro. Y le está saliendo a la perfección. Ya está. Si esto es fácil. Si el fútbol es muy fácil. Para mí ese es otro... El fútbol no hay que hablar de bloques altos, bajos, medios, garaje, parking... No, no, no. El fútbol hay que hablarlo normal. ¿Cómo se juega el fútbol? Que es muy fácil. A mí es otro punto por el que a mí Miguel me encanta. La gente que ha seguido a la cantera desde hace más tiempo que yo, que yo no llevo tanto... Entre Fran y Miguel nunca ha habido color. O sea, siendo Fran muy bueno y haciendo un muy buen trabajo y aportando mucho en la cantera, Miguel era un jugador, digamos que era como otra cosa. Es otro nivel de futbolista. Y para mí de ahí nace un poco el punto de Miguel, que es que es un jugador... Son varios jugadores en un jugador. Porque, como dice Poli, es que te puede, digamos, hacer de interior en la construcción del juego. Aparece casi de media punta. Tiene un entendimiento del fútbol brutal. Sí, tiene gol. Tiene que mejorar defensivamente también. Pero bueno, tampoco es que Fran sea Mendy en defensa. Mario, has dicho una cosa que es extraordinaria. O sea, quiero hacer una parada y una reflexión para que a la gente le quede claro lo que le has dicho. Ha dicho que el jugador tiene un entendimiento del fútbol extraordinario. Y es que es así, del juego. Si el futbolista no entiende eso, que lo tiene que entender el futbolista y plasmarlo en el campo, ya puede venir quien tú quieras del cielo que no va a jugar el futbolista. Pero, ¿me estáis diciendo que estamos hablando de dónde vamos a meter a Fran García cuando venga David? ¿Y me estáis sacando también a Miguel Gutiérrez? Ah, es que a Miguel Gutiérrez... Bueno, bueno, bueno. Son 8 millones a partir del 1 de julio, ¿eh? Ya, pero ¿y qué haces? ¿Tienes a 4 y 2 en la misma posición? No, no, pero es que te voy a decir, o sea, Miguel Gutiérrez ha demostrado. ¿Y esto para mí todo? ¿Tú qué le dices a Miguel Gutiérrez? Ven al Madrid, vamos a fichar a David. No, 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 no. Está Fran, pero tú vente. Yo no estoy pensando en lateral izquierdo. Yo no estoy pensando... Irene, yo no estoy pensando en lateral izquierdo, ¿no? ¿Y entonces qué quieres hacer? No, 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 no. Miguel Gutiérrez tiene una posición que le ha demostrado... Que el entrenador que tiene, Michel, le ha demostrado al mundo que este futbolista puede jugar, como bien te ha dicho Mario. Mira, puede jugar como en teoría, digo, en teoría, ¿eh? Como en teoría por el final. Pero es que por ahí tampoco el sitio. No, no, no. Puede jugar de medio centro, ojo. Puede jugar por la derecha, ojo, que lo hemos visto poner los balones, poner los goles desde la derecha. O sea, es un futbolista que tiene un recorrido tan grande en el campo que a lo mejor te puede servir para muchas más cosas dentro del centro del campo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojito. Yo creo que... A ver, ahora pensando lo que son posiciones, digamos, o roles que ocupa circunstancialmente Miguel Gutiérrez durante los partidos, también porque todo eso que él tenía dentro se lo ha desarrollado Michel en el Girona y el sistema del Girona, que, por cierto, no es el mismo que el del Real Madrid, que luego eso habría que trasplantarlo al Real Madrid sin llegar. Pero, exagerándolo, digamos, si hemos visto a Camavinga jugar y jugar también siendo centrocampista de lateral, ahora ya me ha entrado la curiosidad por ver cómo podía jugar Miguel del centro del volante. Es que muchas veces... Mira, pero eso lo ve, por ejemplo, Ancelotti, eso lo ve, por ejemplo, Michel, hay otros entrenadores, Guardiola... O sea, vosotros creíais que hay una posibilidad real de que Miguel Gutiérrez fiche por el Madrid. Yo, como ha dicho Mario, lo que te ha dicho, 8 millones, yo soy el Madrid y me lo traigo. Y luego veremos a ver qué pasa. Yo creo que... Es que ese futbolista le vas a vender por 20 o 25, pero si te vende. Yo creo que es una oportunidad que no pueden dejar escapar. Te explico, no. Evidentemente, si cabe o no cabe la disposición, como bien ha dicho Mario, de que el Madrid, el sistema que juega, que es una anarquía total, aunque muchas veces salga con teoría un sistema, pero es una anarquía, porque tienes futbolistas que son anárquicos, total y absolutamente. El propio Bellingham es anárquico, el propio Vinicius es anárquico, Rodrigo, Valverde... O sea, son futbolistas que pueden aparecer por cualquier sitio, que pueden empezar de un sitio y terminar en la banda contraria completamente, que tienen un recorrido muy largo en el campo, muchas cosas. Entonces, en el sistema del Madrid, como bien ha dicho Mario, encajaría o no encajaría, tendríamos que verlo. No sé. Pero por 8 millones... ¿Y él puede negarse? O sea, a venir, si ve que no va a jugar. Él es madridista. El Real Madrid tiene un derecho de tanteo, es decir, que tiene que ser informado en 48... 48 horas, si llega a una oferta y puede igualarla, tanto la oferta que le hagan a él y al club. Y si el jugador acepta, se vuelve al Real Madrid. Pero si no, o sea, si llega el City por el City Group y va por él y el jugador, digamos, es dueño de su destino y luego el Real Madrid se llevaría a la mitad de la plusvalía. Oye, ¿y en el City tendrías hueco? A mí me parece que lo que podría hacer Guardiola con Miguel... Y sobre todo con la lesión de Greilich, ya ni te cuento. ¿Eh? De Greilich, ¿cómo se dice? Greilich. Greilich. Bueno, pues como sea, Greilich. El oso Codiac, el Greilich. El Greilich. Bueno, habéis entendido, ¿sabes qué futbolista tengo, no? Claro, es que yo soy mi hijo de Greilich. Por eso muchas veces no digo lo que... ¿Sabes lo que pasa? Que yo no veo la Premier toda la semana ni al City y digo ya, a lo mejor estás hablando de un jugador que no... No, ese es un futbolista... Pero Poli, ¿tú cuántos partidos ves a la semana? Unos 30 más o menos. Más que ya goasta. Pero tú ya viste también uno del... No sé si viste a la Lacho, a quién viste. Sí, sí, también, también. No, y al Nápoles, al Nápoles le he visto el último partido que ha jugado también de Liga. No, yo te voy a decir una cosa. El City, por ejemplo, mira... No, yo no digo Poli, lo del City, perdona, porque claro, yo soy Miguel Gutiérrez y me viene el Madrid y me dice, te queremos, pero no sabemos si vas a jugar ni por dónde. Y te viene el City y te dice, te queremos y tenemos sitio para ti. Ojo, por muy madridista que seas, yo creo que te vas a decir. Hombre, yo creo que el Madrid no le va a decir que no saben cómo le quieren. No, no, pero Miguel Gutiérrez no es tonto. Hombre, yo, por ejemplo, es que si me pones al City, yo en la situación de Miguel, de Miguel, yo posiblemente me iría al City. Posiblemente me iría al City. ¿Por qué? Por eso te lo digo. Porque creo que después de la experiencia que he tenido y lo que he pasado y cómo han sido las cosas, como tú dices, bien, a lo mejor el Madrid cuenta conmigo, pero no cuenta conmigo, ¿vale? Por dejarlo ahí solo. Y el City te está dando una oportunidad porque si te llevan es porque Guardiola, en este caso, ha dicho, le quiero. ¿Me explico o no? La situación es completamente diferente, ¿no? Pero ¿sabes quién es el que mete los goles al final? Y el que de verdad es el bueno. Uno que se llama Haaland. No, de hecho, en la segunda parte tengo preparado un debate con Haaland, que te va a gustar, Poli, aunque ya sea tu respuesta. Pero luego hablaremos de Haaland, que ayer metí cinco veces. Ya, pero... Que ibas a decir, cuando veo a este tío... No me cambies la escaleta, ¿eh? No me cambies la escaleta. De callo. Que digo que el jugador quiere volver al Real Madrid sería su prioridad. Si tienes la opción de volver al Real Madrid o de estar en el Real Madrid, yo creo que tienes que hacer esa apuesta, incluso aunque te equivoques. Pero... Si vas a otro equipo... Yo tengo la sensación que a cualquier otro equipo que vaya, por lo menos de partida, se le va a valorar más. Porque no va a llegar... O sea, quiero decir, si hablemos del Arsenal que ha mostrado interés, el Manchester United que ha llamado alguna vez... O sea, y si te llama Arteta, ¿no vas? Claro, por eso digo... Y Arteta no te va a ver como el canterano que ha estado aquí, que luego te ha sido... Es que si le llaman Madrid no le llaman Celotti. Es que eso ya te lo digo yo. Si le llaman Madrid porque está viendo una oportunidad de negocio... Igualmente, en el club... Sí, pero el Madrid tiene el negocio igual, ¿eh? A la canterano le cuesta más. No es lo mismo llegar costando... Pero incluso para fichajes de fuera, ¿eh? No es lo mismo que hayas costado 30 millones que 70. Incluso si no hay tanta diferencia entre tu nivel y un jugador que haya costado el doble. Y en la Premier, si te llama la Premier o si te llama el Bayern porque sale Alfonso Davies, tú vas a llegar con otra vitola, con la de fichaje en no sé si estrella... Siempre se valora más lo de fuera en dos partes. Y yo te digo una cosa. Yo creo que este futbolista ahora mismo en el mercado 40 kilos los puede sacar perfectamente, ¿eh? Y más en la Premier, ¿eh? Yo sí que sí. Que en la Premier, esto, 40 kilos... Hombre, pues pagar 50 por David, bueno, no sé. No, pero es que la situación de David es tan excesivo. Irene, la situación de David es diferente. El Bayern no puede negociar. No puede negociar. Aquí está negociando. Aquí, y en este caso, si es el City, que es el dueño del Girona, pues ya me explicarás de a mí. No tiene... Es que no va a haber... No sé cómo se hará. No sé cómo lo podrán hacer jurídicamente o cómo será el tema, pero bueno. ¿Sabéis? ¿Os dais cuenta de que no me habéis dado ninguna solución al problema Davies, Frank García y Mendy? De hecho, me habéis... Pues yo creo que sí, te lo hemos aclarado. No, 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 no. Para mí el titular... No, no, no. Hemos añadido... No, no, no. Hemos añadido... Tú has metido solo a Davies y un poco Mendy y tal y ahí está Frank García y hemos añadido además a Miguel Gutiérrez. También. Pero yo creo que el titular, si viene, va a ser Davies. Eso no tengas ninguna duda. Ya sé que dependió, ¿no? Eso es lo único que tengo claro en la vida.